Hola gente, bienvenidos a otro video. Esta es la continuación del video anterior, video de la estancia. Y bueno, decidimos hacer una prueba entre los que estábamos presentes, entre los amigos, y decidimos sacar el coeficiente balístico de nuestros rifles con el programa Strelog. Bueno, hicimos un videito muy casero, a campo, pero la verdad que dio muy buenos resultados. Y siempre teniendo en cuenta, gente, los factores climáticos, factores rifles, errores humanos y demás. Pero si en el programita le cargamos bien, bien, bien los datos como los pide, le va a dar buenos resultados. Así que bueno, en el transcurso del video van a estar explicando los chicos todos los pasos, por si hay alguna duda. Seguramente va a quedar abierta el debate o alguien que vea esto y que diga, no, así no se hace, así se hace. Entonces, quiero aclarar eso porque esto fue algo planeado en el momento y las condiciones del día eran bastante favorables. Entonces, bueno, en base a eso dijimos, vamos a probar. Había diferentes gamas de rifles y bueno, hicimos la prueba y la verdad que nos dio un resultado satisfactorio. Por eso digo que seguramente hay otros métodos, seguramente hay gente que lo hace de otra manera. Nosotros lo hicimos de esta manera, no decimos que es la correcta, pero sí nos dio muy buenos resultados. Así que en el transcurso del video van a ir viendo paso a paso cómo lo hicimos. Y bueno, espero que les sirva nada más. Entonces, no lo hacemos bajo ninguna finalidad de decir, tienen que hacerlo de esta manera, sino que era una duda que teníamos nosotros y quisimos sacárnosla. Así que nada más gente, lo dejo con el videíto, espero que les guste y que se suscriban. Nos vemos. Ahí adelante ya está todo abierto. Bueno, ahí lo que veo es que, por ejemplo, estoy derrochando aire, los últimos dos clics. Lo vuelvo al 14, ahí yo sé que empiezo a bajar la potencia. 9.97. Ahí. Ponele que lo dejo ahí y ahora lo dejo en 9.90. Empezás a cerrar hasta que muevas. Ahí lo cerré medio agresivo, pero vamos a ver. 9.97, lo copió. ¿Lo copió? Sí. No, no lo dejo yo. No lo dejo. No, si yo lo son, va a tirar más espacio. No lo copió tampoco. No? Bueno, ahora un poquito porque... Eso, ahí. 9.35. Bien, entonces ahora le empiezo a abrir. 9.84. Voy a ver si le abro 10 minutos más. 9.90. Bien. Ahí. Puedo dejarlo ahí o puedo cerrarlo 10 minutos más. Si lo cierro un pendejito más. Ahora lo llevo. Vamos a tratar de que lea el último. Ahí está. 9.86. Lo voy a dejar ahí y voy a probar, agrupar. Y si no, lo abro 10 minutos y pruebo. Y si no, ya hay que tocar el setero. ¿Qué tal te funcionó la torre? Para mí no mejora la precisión. No, ¿eh? No. Este es un caño de 600. 700. No, para mí el sujetar el cañón acá no... No cambia. No, no. Ah, no. Bueno. Una pequeña afinación al M3. Va a tirar en 9.80, 9.90, 9.90. Va a andar dentro del rango de los 9.90 y con una split de 3, 4, la verdad que muy bueno. Y bueno, intentar hacer alguna agrupación para dejarlo conforme más que nada al dueño. Que no es poca cosa. Una locura. A ver. Ezequiel está usando una Vortex. ¿Esta es cuánto es? Esta es 5 a 25. 5 a 25 por 56. Con un tubo de 34. Correcta táctica. Porque bueno, yo estoy usando la que era de él, ¿no? En el otro video ya lo habíamos explicado. La Burris. Excelente máquinas. La verdad que recién probé la Vortex y una nitidez extraordinaria. Muy buena. Mira. Mirá, vamos... No sé si está calibrado. Bueno. Pero vamos a tirar, allá hay un eucaliptus blanco. ¿A cuánto lo tenemos? Esperate que lo mido. ¿Lo midiste vos? Sí, 94 me dio. Si hay algo delante, se pone loco. 94, 95 clavado. Mirá, mirá. Bueno. Yo no sé si lo tengo calibrado. ¿Vamos a ver? Vamos a ver, porque yo lo desarmé todo el rifle. Vamos a ver. Pero igual yo voy a apuntar siempre en el mismo lugar. ¿Hay un impacto ahí? ¿Puede ser? Hay un impacto, ¿lo ves? Sí. Bueno. Bueno, yo voy a apuntarle ahí cruz. Al impacto. Dale. ¿Vos lo vas a filmar? Sí, lo voy a filmar. Dale más, cuando quieras. Lo hacemos. Dale. No lo vi. No lo vi. Abajo me parece que pegó. Pero es porque... Pero vamos a buscar a dónde está pegando. Dale. Creo que pegó abajo. Lo vi pasar. Abajo. Creo que en la corteza esa que está cortada por ahí. Fijate. Dale. Ahí está. Bueno, yo tengo acá... Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis moas a la derecha está pegando. Y... Ah, lo vi. Una, dos, tres moas abajo. Bueno, sigo tirando igual. Dale, sí, sí. Después de todo lo ponemos a punto. Uy. Se les metió adentro. ¿Ahí hay tres tiros? El otro no lo vi, pero debe estar ahí metido también. Porque si copió este... Sí, lo veo los tres ahí. Ahí están los tres. Ahí lo veo. Espero que se vea bien en el video. Muy bien. Apenas... Y justamente tenemos viento a la derecha. Exactamente. Y cambiante, porque estamos dentro de un monte. La altura, estamos copiando la altura, eso es bueno. Y estamos con un poco de deriva. Pero lo que nos interesa en este caso es la altura. Lo más importante. Se metió adentro ese, de los tres. De los tres. Se metió adentro los tres. Los vamos a ir a ver. Espectacular. Adentro, adentro. Hay cinco ahí. Sí, ya tenés cinco. Siete van. Vamos a hacer diez. Vale. Un poquito abajo, pero está dentro del grupo. Es un grupo muy chico. Estamos a 95 metros. No, impresionante. Se le metió adentro también. ¿El último? El último, dale. Y lo vamos a ver. No corto. Este es el que caga todo. No, no importa. No importa. No, no importa. Como salga. No, extraordinario. Bueno, apago esta cámara y nos vamos, no corto esa y nos vamos allá caminando. Vamos. A ver si puedo, no tengo zoom acá para, bueno, pero igual estamos acá en las cañas para que vean y yo voy a dar vuelta después del eucalipto aquel que vamos a medir ahora, voy a dar vuelta a la cámara y lo vamos a, le vamos a tirar del telemetro para este lado. Vamos a tirar. Bueno, muy buena. La sensación de tiro, ¿cómo la ves ese? No, me gusta ahí. ¿Sí? Sí, no, me gusta. Viste que a veces me preguntan a mí cómo sentís un rifle calibrado. Ah, no, tenemos que saltar el hambre igual. Y la verdad que yo digo que es como las guitarras, yo creo que los rifles se sienten cuando están afinaditos. Sí, totalmente. Lo que pasa es que el derroche de aire, cuando el rifle está derrochando aire se siente mucho. Se siente mucho, hasta el recoil. Se siente desprolijo, se siente. Y cuando está bien, se siente un golpecito bien seco. Seco, seco. Mirá las tuercas allá arriba, mirá. Esas, las llalas podemos ver. O sea que me está pegando como 20 centímetros, 30 centímetros a la derecha. Y abajo, unos 15 centímetros aproximadamente. Bueno, vamos a cruzar el alambre acá. El alambre. No nos dimos cuenta de hacerlo un poquito más abajo. Bueno. Esta es la planta. Ahí arriba creo que se alcanza a ver dónde apuntamos. Y acá está el grupo. A ver ese que se llama. ¿Con tres dedos? ¿Se tapa o no? Ahí lo estoy filmando. ¿Se tapa? A ver, yo me alejo un poquito. Sí, se recontra o tapa con tres dedos. ¿Se tapa? Se tapa con tres dedos. Mirá este. Que lo vuelvo a enfocar. Sí. Tenemos 5 centímetros. 10 tiras tiras. Tenemos entre 5 y 7 centímetros de deriva. Y tenemos unos 3 centímetros de altura. Aproximadamente. Está muy bueno. Estamos tirando desde las cañas. Y tenemos un viento. Que viene de este lado. A ver si se alcanza bien. Y bastante corre. No parecía tanto. Corre bastante viento. Bueno. Contame qué vamos a hacer acá. ¿Quién me cuenta? El S que sabe. El S. Dale. Vamos a sacar coeficiente balístico. Pero midiendo la caída. Bien. Perfecto. Lo que hicimos. Por ejemplo. Yo calibré a 47 metros cruz. Sí. ¿Vos? A 50. 50. 50 la cruz. Sí. Entonces vamos a tirar cruz. A 100 metros. A 100 metros. Y vamos a medir. Y vamos a medir. Yo apuntando cruz. Cuánto cayó. Por ejemplo. Yo apunto acá. Obviamente el proyectil va a caer. X distancia. Perfecto. Con esa X distancia. Vamos a usar el programa del Street Lock Pro. Sí. Y hay una función que vos podés. Poner. Sacar el coeficiente balístico. Perfecto. Esa es una pregunta. Por ejemplo. ¿Vos recién calibraste a 50 metros cruz? A 47 ya. A 47. Y vas a tirar con esa cruz a 100. A 100. Perfecto. 100 retear. 100 retear. Bueno. Bien. Perfecto. Explicado. Pero lo que yo necesito ahora es tener la lectura de la velocidad en boca de cañón. De esos tres disparos que yo haga. Perfecto. Entonces vos por ahí Santi lo que podés hacer es tenerlo. Vale. Pero sin apoyarlo en el caño. Y vamos a. Esto por supuesto es para todos los rifles. Es el coeficiente balístico. Estamos viendo en este momento. ¿Y después cómo fue comparar la caída de? Claro. Para tener una idea. Dato anecdótico. Un rifle tirando 33 a 1000. ¿Qué diferencia que hay con tirar a 927? Perfecto. Mucho menos velocidad y mucho menos peso. Bien. Está soplando un poquito más el viento. Primero. 1010, 1011. Segundo. Pero exactamente en el mismo lugar. 1002. Un sprint de 9. Nada. Fijate que ahí generó 9 de sprint, ¿no es cierto? Sí. Sí, sí. Bueno, el tiro allá pegó en el mismo hueco. En el mismo hueco. En el mismo lugar. Me pegó el de 1000. Sí, que tal vez hay un centímetro o menos. A la distancia. En el mismo lugar. Exactamente. ¿Vamos a verlo? Vamos a verlo si no nos perdemos. Dale. Porque si no me puedo llegar a perder con el tema de... Esperá, crees que iré yo si no... Ah, vos estás haciendo corrido. Vamos, vamos. Venimos a verlo. Ojo, Marí. Ojo, Marí. Ojo, Marí. Ojo, Marí. ¿Es la misma planta de hoy? ¿Es la misma planta de hoy? Ajá. Habrás apuntado un poco más bajo, ¿no? Para no... Sí, sí. Lo subo en cuenta. Lo subo en cuenta porque... Tenemos un promedio de un metro setenta, uno ochenta y cinco que debe andar el S. Y está tirando a tres metros de altura. No nos daba. Ah, pará. Voy a buscar la escalera. Así que... Bueno, también es parte... No quiero dar vuelta a la cámara para no cortar porque no, no la puedo dar vuelta. Me saca la foto a mí. No, no sé por qué. Que esto también es parte de salir a PCP-ar, gente. Siempre está bueno aprender cómo calibrar, cómo regular un rifle. La munición, la que le va más cómoda. Cómo tirar en un día de viento, en un día de mucho calor, de mucho frío. Cuando las condiciones climáticas son cambiantes, también afecta en la balística. Así que, bueno, si es ese que estoy viendo, una locura. Ahí están los tres. Yo había uno de antes, ¿no? ¿Cuál es eso? No, esto no va a caer. No, eso es el tres yo antes de ayer. Sí, sí. Ahí están los tres. Ahí están los tres. Ah, impresionante. Y acá apunta yo. Bueno, midamos eso, Santi. Lo hacés más exacto, lo vamos a medir sobre 10. No. Medido... Sobre 10, tenés 25 el promedio. O sea, estamos viendo 35 acá, de acá, acá. Menos 10, ahora lo vamos a poner ahí para el centímetro. Sí. 25 centímetros el promedio. Entonces tenemos... 25 centímetros de caída. De caída. Entonces nosotros con este dato, 25. Con el otro dato que es la velocidad, 1009 promedio. Con el otro dato que es la distancia, que son 100 metros. Con esos tres datos, nosotros vamos a sacar coeficiente balístico. De mi rifle. Sí, sí. Y puede ser en general de varios rifles. O sea, esa sería la técnica para todos los rifles. Para sacar un coeficiente balístico, en realidad. Claro. Por ejemplo, para el que no tiene dos cronies. Claro. Pero acá vamos a marcar esto que ya está, ¿no? Sí, sí. Así, cuando vos tiras, no te confundas. Sí, hacerle una cruz. Exactamente. Este es el tuyo. Y ese es el tuyo de recién. No importa, total está dentro del video acá, no hay nada en este sector, ¿ves? Y vamos a apuntar, apuntale a este, apuntale al Terezi y seguramente va a pegar por acá abajo que no hay nada. Y el viento ponerlo muy bien. Eh, exactamente. Bueno, perfecto. Mejoró mucho. Bueno, ahora Santi tiene a 50 metros calibrado. Vamos a poner el cronies para medir esos tres tiros. Vamos a aclarar que también estamos haciéndolo prácticamente en vivo y no estamos buscando agrupar, ¿no es cierto? Claro. Entonces, por ahí puede salir un poco más abierto uno, un poco más cerrado. Bueno, también ahí, también. También hay que hacer el tirador, también hay que la mira, ¿no es cierto? Sí, sí, aparte la comodidad. Una buena mira es mucho. Sí. Un buen gatillo, todo. Esto también. La comodidad también. Todo suma. Todo suma a la hora de hacer una agrupación perfecta a esas distancias, por supuesto. Bueno, vamos a, en este caso vamos a hacer lo mismo que hicimos con un FX M3 del S y, bueno, ahora vamos a tirar con un, con R2. Vamos a ver la velocidad del R2 y vamos a tirar con 27 en trafil 630. ¿Estamos listos? Sí. Bueno, esperemos que nos tomen los tres tiros. Tirá tranquilo. Tirá haciendo la agrupación. No me la midió. No lo tomó. No importa. Vamos a arrimarlo. Vamos de nuevo. Que nos tome. Cae mucho más ya, tío. Sí, seguro. Pero bueno, no importa. Ahí la tomó. 909. Perfecto. ¿Hacemos uno más? Uno más para... Que mida este y ya estaríamos. Para por la mano sacar un promedio. 9-9. Perfecto. Lo copió. Tiene que haberlo metido adentro ya. Mucha exigencia le metís. Vamos a ver. Bueno, no cortamos. Hacemos exactamente lo mismo. Hacemos exactamente lo mismo. Nos vamos los tres caminando otros 100 metros. Lo bueno de esto es que el ejercicio que haces es impresionante. Porque ya caminamos como mil metros entre ir y vuelta y controlar y demás. Bueno, como aclaraba eso recién, que eso es fundamental, por supuesto, gente. Tampoco podemos pretender hacer una agrupación exacta cuando no tenemos las comodidades necesarias. Y tampoco cuando el rifle no está a lo mejor al 100% optimizado. En este caso estamos viendo el coeficiente balístico, como lo explicó Ezequiel anteriormente, midiendo la distancia, midiendo la velocidad del rifle y la munición. Y la caída. Y la caída que vamos a medir con el centímetro. Pero es importante siempre tirar cruz. Claro. Bueno, ahora tuviste mala suerte, me parece un poco, porque hay más brillante. Sí, viste que... No importa. Vamos a verla. Sacamos un promedio. Exacto. Me va a servir a mí también porque cuando queremos cargar esos datos en el Strelop, o en el programita que tengamos, bueno, está bueno saber. Bueno, acá tenemos que sacar un promedio. Hace un rato dijimos que este ya estaba, este estaba, este estaba. Y él apuntó a este, que era la agrupación del S. ¿A este apuntaste? ¿O a acá? No, no, a este. Bueno. ¿Midamos un promedio? Sí, otro no hay. ¿Eh? Tenemos que hacer un promedio de los tres. El medio. El medio. 34. Entre 34 y 35, si yo acá mido. Y medimos la mitad, 3 y medio. 34. O sea, tendrías que medir primero a este. Y después sacamos el promedio de estos tres. Sí, ahí. Sí, porque... Tenemos el 4 en el 34, porque tenemos 30 y tenemos 38. Sí, 34, es 34. 34 y medio, me parece. Sí, hay casi, hay 9 centímetros de diferencia de caída. Sí. De 1000 con 33 a 910 con 27. Bueno, mirá, nos vamos a cortar. Yo ya saqué el coeficiente del mío. Acá, en los datos del rifle, tenemos la altura de la mira. Esto lo tenemos que tener todo bien, ¿no es cierto? Sí, sí, medir la altura de la mitad de la mira y la mitad del caño. No, perdón, perdón. La longitud de la bala, el calibre, el peso. Y acá es donde tenemos la calibración a cero, la altura de la mira. Y bueno, esto es en cuánto corrige cada clic. Exacto. Y, importante también, creo que era acá, acá en condiciones, pongamos la... La temperatura ambiente... Bueno, ya acá, en mi caso, vos apretás ahí y te hace un promedio de lo que es ahora. Claro. Bien, teniendo todos esos datos guardados, nos vamos acá a la aplicación. Acá hay una función, que es esa ahí. Volvemos para atrás, ahí. Acá nos pregunta si queremos sacar el CV ahí, ¿no es cierto? Perfecto. Nos pregunta la distancia en metros que estuvimos tirando. Y cargamos esos datos, los que teníamos recién. Nos pregunta la elevación, o sea, la caída sería que tuvimos, que antes habíamos medido 25. Uno acá pone 25, por ejemplo, ¿no? Y acá pones calcular, y ahí te da, coeficiente balístico calculado, 0.5. 0.095. Ese es mi coeficiente balístico. El coeficiente de la Slup de 33. Sí, en mi rifle a mi velocidad. En tu rifle a tu velocidad. Yo quiero aclarar una cosa. Este coeficiente balístico es en un 90, 90 y pico por ciento, yo considero, para en general todos los rifles. Porque puede variar un poco el coeficiente balístico dependiendo de la temperatura, la humedad, la velocidad, el cañón. Pero yo considero que es poco lo que puede llegar a variar. O sea, vamos a decir así un 10%. Si no es 0.095, será un mínimo de 0.088. No creo que sea más arriba de 0.095. O sea, que va a influir muy, muy, muy poco. Estamos muy finitos, digo, dentro de la... Según mi experiencia, lo que puede llegar a influir ese número es poco. Claro. Mientras más lejos tires, obviamente te requiere que vos tengas ese número bien finito. Bien finito para, claro. Porque estamos hablando de armas de aire. Así que tenemos, look, hay una parábola bastante pronunciada. Exactamente. Y arriba de los 120, 130 metros se pone todo muy delicado también. Sí, sí, por supuesto. Y también cómo se porte nuestro rifle a la hora del sprint. Sería de tiro a tiro. Exacto. También tenemos que hablar... Vamos a decir que tuvimos la suerte de que salió, pareciera que se hubiera todo armado. No, esto fue impresionante. Vamos a probar y salió bien. Es más, mejoraste la primera agrupación que hicimos como es al principio. Que ahí tenemos 10 tiros. Ahí hay 10 y acá hay 3. Bueno, pero acá arrancaste desparramado también. Se nos jodió el viento. Sí, sí. Se nos jodió el viento que se venía para la izquierda. Pero... Que impresionante. Era otra cosa que quería decir también. Ah, el coeficiente balístico está bueno hacerlo de 100 metros para adelante estas pruebas. Claro. ¿Por qué? Porque de 100 metros para atrás se pone todo muy finito. Muy finito, muy chiquito. Entonces, un margen de error de un centímetro, dos centímetros, a una distancia corta puede influir mucho en el número este. Exactamente. Entonces, yo digo que para mí, entre 100, 120, 130 metros está bueno. Perfecto. Es muy buena la explicación que están dando los chicos acá. Es algo que realmente, quiero decirlo, no lo teníamos planeado. Quiríamos aprovechar el lugar, el día. Y también porque hay siempre mucha gente que, bueno, pregunta, quiere consultar y quiere también aprender. Por supuesto, todos los días estamos aprendiendo de esto. Y está muy bueno, muy bueno tener esos datos y cómo hacerlo. Ahí recién acabamos de mostrar cómo hacerlo con dos rifles diferentes, totalmente diferentes, por supuesto. Mira, acá Santichat tiene cargados todos sus datos y a él el coeficiente balístico que le da es 0,068. Así es. Así es. Con 27. A ver, volvé para atrás, vamos a corroborar más o menos así. Poné acá. Ah, la temperatura puede ser que haya cambiado. Pará. Acá temprado. Para la longitud de la bala ahí ponele 8, igual no va a influir en nada eso. 8 milímetros. Claro, lo que mide la bala. La longitud. El diámetro de la bala es 6,3, 27, acá ese dato no influye porque es el que vos vas a cargar cuando te dé el otro. Acá el... 907, digo eso. Sí, 9,9 en realidad. Bueno, 9,9, ponele 26 grados. Este que cambia, 26. Ajá. Realiza. Ok. Y ahora volvé un punto para atrás, vamos acá. Acá tenías calibrado a 50, la altura de la mira es esa. Está bien eso. Está bárbaro. Ahora vamos de vuelta al coeficiente. Y creo que no nos olvidamos nada. Eran 34 centímetros. Calcular. No, arriba ponés 100. Los 100 metros, claro, la distancia. Si no era perfecto. Ahí está. Ahí va. Ese es tu coeficiente balístico, entonces vos ahora vas a salir de ahí. Vas a irte acá. Vas a irte acá. Y vas a cargar ese coeficiente balístico ahí. 0, 1, 0, 6, 7. Listo. Entonces vos ahí, ya lo guardás. Y entonces, volvés para atrás. Y ahora, si yo podría hacer la prueba realista. Si querés hacer un tiro a 140 metros. Claro. A ver, quiero ver así en cuánto da la retina. A 100. Calcular. 3, 75. Sí. Y si querés ahí, 3, 4. Ahí está, mirá. Mirá cómo va. Está bien. Da los 34 centímetros que medimos. Está perfecto. Es que te los va a dar. Está bien. Si vos apretás calcular ahí. Sí, sí, ya está. El miliradian, tenés 3,4 miliradian de caída. Si querés. O los 34. 11,7 MOA. Mirá, vamos a medirlo de nuevo para que no queden dudas. Al cálculo es perfecto. Estos 34 lo que da el programa ahí. El promedio. Estos tres tiros. El medio. Eso es lo que da el programa ahí. Entonces vos, por ejemplo, querés tirar a 140 metros y querés trackear, por ejemplo. O sea, torretear. Pones calcular y te va a decir que 6,9 miliradian. Tenés que trackearle. Claro. Y vas a tirar cruz. Exacto. Bien. Ahora vamos a un pro. Bueno, esperemos que haya quedado todo bastante claro. A lo mejor nos olvidamos algún detalle, algo que por ahí alguna persona en los comentarios nos puede agradecer. Sí, por supuesto. Y también pueden opinar y pueden colaborar con algo que sepan. Esto estamos haciendo pruebas nosotros a campo, como dije. Y bueno, espero que les guste, que les sirva. Bueno gente, espero que les haya gustado el video. Yo ya me estoy retirando también de este lugar. Nada, espero que les haya gustado, que les sirva para cargar el programita. Y si alguien deja un comentario, por supuesto que lo vamos a ver. Si hay alguna otra manera, también la vamos a ver. Estamos para aprender, todos. Y bueno, nada más gente. Es para ir aprendiendo, para pasarla bien y para sacarse algunas dudas. Espero que les sirva y que se suscriban, gente. Nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.